Y va a ser una decisión difícil porque la nominación de hoy será propia y abierta. El equipo amarillo tendrá que tomar la decisión de quién será el siguiente o la siguiente competidora esta semana a importar la camiseta de nominación. Y vamos a darles la oportunidad para variar al señor Raid que viene con nuevo look por acá. Se ha tomado en serio, ustedes también. Pueden opinar, se lo ha tomado muy en serio esto del cambio de look, venir con cabello próximamente. Señor Raid, ¿cuál es su voto de nominación? Bueno, qué lástima comenzar el día de esta forma. Creo que si hay un culpable aquí es el capitán. El capitán nunca vio a permitir esto. Vio que iba a pelear por nosotros, que no iba a permitir que nos robaran el día. Y desde un principio, en esta competencia, en esta competencia iba yo. En último segundo, me saca para meter a Andrés. Andrés se equivoca en el circuito, perdemos una ventaja y quizá todo el día de hoy sería diferente, estuviéramos celebrando ahora mismo. Así que por cuestiones de estrategia, mi nominado es Eduardo. Voto difícil por parte del equipo amarillo. Primer voto de nominación hacia su capitán, Eduardo. Tu oportunidad de votar. Me dirijo al equipo rojo porque me parece un poco gracioso que me digan que ganó el mejor, cuando sinceramente no se puede definir una competencia donde iban seis competidores con dos competidores, nada más. Nada más tengo eso que decir. Los aplaudo, ganaron, pero me hubiera gustado que hubieran ganado con toda su rotación. No me parece. Equipo, no ha pasado nada, vamos a seguir adelante. Bueno, y sí, Rafe tiene razón. Lo saqué en la rotación del día de ayer porque Andrés me dice que se sentía bien en la prueba. La prueba, lastimosamente bueno, cometió errores que nos costaron la victoria y también la teacher no solamente ha cometido un error, ha cometido varios errores en diferentes pruebas, pero esto no va a hacer que nuestro equipo se desuna porque nosotros somos la fiebre amarilla, nosotros somos un equipo, una unidad y por eso nos caracterizamos. Y si tengo que nominar a alguien, la voy a nominar porque mi trabajo es ver cómo se desenvuelven en las prácticas y es una persona que tengo que estar encima de ella para que haga las prácticas, se lo digo, hazlo por tu propia cuenta, le digo cómo tiene que hacerlo y después de eso apenas me aparto, es como un niño chiquito. Entonces tengo que estar ahí para poder que haga las cosas y creo que aquí somos adultos ya, se lo he dicho miles de veces, tienes que poner de tu parte porque si no pones de tu parte, lastimosamente no podemos hacer más nada por ti. Jocelyn, en esta ocasión era la nominada y equipo rojo, no celebren, apenas estamos comenzando el día. Una prueba de seis personas no la definen dos, no me parece. Chao. Chao. Bueno, Jocelyn un voto, Eduardo un voto. Lice, tu oportunidad para votar. Buenas tardes, Paramá. Este, solo un consejo, Eduardo. Este, independientemente de que haya personas que no, que no sean full, o sea, que no, que hayan estado full en calle 7. Cállate, Adrián, por favor. Ah, silencio. Este, si Andrés no llega temprano a sus prácticas, no lo pongas porque no se merece estar en competencia si no llega temprano a practicar con todos nosotros. Incluso hay veces que pareciera que no estuviera ni, pareciera que no estuviera ni aquí en calle 7 porque sinceramente como que no le importa, no sé. Hoy, por lo menos, llegó temprano. Pero todos estos días, este, sé que Andrés tiene mucho potencial, pero necesito que lo explotes aquí y con todos y que nos ayudes porque somos un equipo y debemos estar unidos para poder seguir adelante, para seguir ganando y demostrándole a toda esa fanática amarilla de que nosotros podemos. Así que, Eduardo, este, si simplemente tienes que elegir, no elijas de un ya por ya de cambiar a Rave si Rave practicó. Si Andrés lo practicó, ¿por qué vas a poner en vez de Rave, Andrés? No lo pongas simplemente. Entendemos entonces que el voto es para... Esta vez es por Jocelyn. Es verdad todo lo que dice Eduardo. Segundo voto, entonces, para Jocelyn. Andrés quiere opinar con respecto a lo que dice la profe. Bueno, yo sí practiqué la prueba. Yo la practiqué. No puedo ser el mejor en todo. Yo lo tengo claro. Y yo no voy a hablar con fariseos. Porque yo no soy rojo. Yo no hablo con rojas. Y la verdad, la que merece aquí, Irnomina, eres tú. ¿Sabes por qué? Porque has hecho perder a la fiebre amarilla en dos ocasiones. Y acepto, acepto mucho. Déjame hablar. Y tú nos restrasaste ayer. Si no hubiésemos ganado y esto no hubiese pasado. Perfecto. Como siempre me caracterizo por decir, ¿cuándo hago ganar a la fiebre amarilla? Pero también cuando la hago perder. Ayer, de manera sumisa, le dije a todo mi equipo, discúlpenme. Discúlpenme por haber fallado porque sé que lo hice mal. ¿Sí o no? Levanten la mano si me escucharon. Levanten. ¿Cuándo Lisette va a decir eso? ¿Cuándo Lisette va a decir que falla? Nunca. ¿Saben por qué? Porque ella no es amarilla, ella es roja. Nadie levantó la mano. Ténganlo claro. Ténganlo muy claro. Y en realidad cuando yo fallo, yo les digo a usted... Ojo, nadie levantó la mano, papo. Sí, claro que sí. Todos lo saben. Todos saben que yo lo dije. Mi nomina absoluta, rotunda, eres tú, Lisette. Rotundamente tú. Un voto para Lisette, dos para Jocelyn, uno para Eduardo. Alejo. Se le vio muy enojado al final de la prueba discutiendo el campeón de Aguadulce. A ver, ¿cuál será tu voto en esta nominación? A ver, Sico, mira. Ya lo que pasó me da igual, sinceramente. Otra cosa, quiero aplaudir el trabajo de los jueces. Gran trabajo. Sinceramente, yo pienso que las peleas ya pasaron. La prueba ya pasó. La rabia que tenemos entre nosotros debemos utilizarla contra los rojos. Cuando vamos a atacar las pruebas de hoy, vamos a salir con ganas para ganar. ¿Ok? No para pelear entre nosotros porque eso no nos sirve. De nada vale que queremos conflicto aquí mismo en el equipo porque nos vamos a demoronar. Y yo eso no lo voy a permitir y tampoco lo quiero en el equipo. ¿Ok? Lisette y Andrés tienen su problema, arreglenlo allá con ustedes. ¿Ok? Ayer Lisette derró la campanada. Es una persona muy incociente, tiene derecho a cometer errores. Ella lo sabe y los enmenda. Lisette es una muy buena competidora. O sea, Andrés, chicos, ¿ustedes no le creen a Andrés que Andrés practicó? Andrés practicó conmigo. Yo lo vi practicar. ¿Entienden? O sea que Andrés no me va a decir que Andrés no practicó. Andrés sí practicó. Pero al igual que Lisette también cometió un error. Y es de humano cometer errores. Así que, y es verdad, él lo dijo ayer. Ey, discúlpeme chicos, discúlpeme. La embarré, fue mi culpa, la embarré. Voy a solucionarlo cuando salga de nuevo. Otra cosa. El trabajo de la competencia. ¿Quiénes van a la competencia? No es solo del capitán. Él no puede estar detrás de todos nosotros viendo quién va, quién no va, quién es el bueno. No. Eso es responsabilidad de nosotros. ¿Ok? Ey, yo quiero ir en esa prueba. Tú me viste practicando, yo voy. No, yo soy mejor que él. Ey, tú eres mejor que yo. Vamos a practicar los dos. Vamos a hacer un mantu-mampa y quién es mejor. Eso es lo que tenemos que hacer. Cada vez que hacemos eso, ganamos. Así que, por favor, muchachos, vamos a enfocarnos en la competencia y en unirnos cada vez más como equipo. Porque nosotros las fieles somos muy unidos. Pero vamos a perder eso, ¿sí? Ahora, otra cosa. Jocelyn. Esa es muy bien que era la nominada. Esto es algo ya que se habló. Y espero que dé lo mejor de ti el día de la nominación y salga con todo a defender tu puesto aquí en Calle Seco. Tercer voto, entonces, para Jocelyn. Eduardo, uno. Y también... Disculpen. En este momento... No es. Sobre que tengo que bajar el micrófono. En realidad, yo no voy a comentar nada de lo que está sucediendo ahorita mismo con ustedes, sino una petición más que nada que está pidiendo el equipo rojo. Y pues como capitana debo hacerlo. Con todo este enredo que pasó el día de ayer, el equipo y creo que la fanática también siente que no deberías tener ese pañuelo contigo en tu casco, Lisset. Y ahorita mismo tú eres amarilla. Nosotros te queremos mucho. Yo te quiero mucho. Pero eres amarilla ahorita mismo. Fuiste campeona roja, sí. Pero siento que debes seguir, definir, definir ya las cosas. Esa es la petición que está tomando el equipo rojo y pues esperemos tu respuesta. Y la Denise, que esto yo lo tengo es por personal, no es por cosas de equipo. Es porque en realidad es como inicié y es como he estado. O sea, no he estado en un equipo solamente. Y creo que tú más que nadie me dejes entender porque tú no has estado en, o sea, tú solamente has estado en el equipo rojo. Exacto. Y no has querido estar en el equipo amarillo. No, señor. Y no quieres ser amarilla. No, claro. Entonces, es por mí, por la fanática amarilla-roja que me apoya siempre. Personal. Bueno, yo estoy aquí como capitán y vocera, más que nada diciendo la opinión de mi equipo. Y no sé, no sé si la fanática roja igual la apoyara. Pero, no sé, eso es nuestra opinión. Eso era todo lo que yo quería decir. Bueno, interesante también conocer a la fanática, ¿no? Porque el equipo rojo le pide a Lisset que te puede retirar el pañuelo rojo del casco para que haya algo de paz, conociendo que es amarilla. Pero Lisset dice que es algo personal y que lo va a mantener. A ver, Andrés. Lisset, ¿tú crees que a mí me gusta que me odien los rojos o me quiera? A mí no me importa. No me interesa. A ti no te debería interesar si tienes amor en tu corazón por los rojos, está bien. Si lo tienes, está bien. Pero guárdatelo. ¿Por qué? Porque si tú estás en un equipo de fútbol, tú no puedes portar ningún color del adversario. Por favor, sé coherente. Distingue a tu equipo, distínguelo. Si los rojos te van a criticar, que te critiquen, no importa. Tú eres Lisset. Es algo personal y es algo que yo lo quiero aportar. Quien te quiera seguir. No porque tú me lo digas ni porque los demás me lo digan. Quien te quiera seguir. Si yo lo quiero cargar aquí para toda la vida, para todo el resto de Calle 7, es problema a mí. Finalmente, quien te quiera seguir, no va a entender ni siquiera el color. Va a seguir a la teacher, no va a seguir a un amarillo ni a un rojo. A mí quién me sigue, quien me quiere a mí, quien me ve compitiendo, nada más. Deberías quitar ese pañuelo. Hazle caso a la capitana del equipo rojo. Bueno, lo cierto es que seguimos con la nominación. Vamos a ver el voto ahora de la misma Jocelyn, que tiene en este momento tres votos en contra. Buenas tardes, Panamá. Bueno, realmente sí estoy de acuerdo con el capitán, con Denise y con Alejo. La verdad es que sí, estoy bastante firme en las pláticas, lo acepto. ¿Qué puedo hacer? O sea, mi voto me lo está dando el capitán, una persona que yo estimo, que yo estimo y yo lo veo como un ejemplo de perseverancia, Lisset. Que muchas veces yo, sentada en mi casa, la vi llorando por muchos errores que cometía. Ella también fue un ejemplo a seguir y Alejo obviamente un ejemplo de perseverancia. Así que, ¿qué puedo decir? Mi nominación propia. Se autonomina Jocelyn. Entonces son cuatro votos para ella. Luli. Buenas tardes a todos. Primero, lo siento, mi hermano cumpleaños hoy, le mando un saludo, lo amo. La verdad, no me pareció justo el día de hoy, el desempate o lo que sea, pero ya pasó, ya perdimos, no importa. Comparto la opinión de Alejo con el hecho de que si vamos a una prueba, en teoría tenemos que ver quién lo hace mejor o quiénes son los más veloces para hacerlo. No porque sean viejos o sean nuevos, independientemente de eso, quiénes son los más veloces para poder sacar la prueba. Tampoco creen en amiguismo o cosas así. Nosotros estamos aquí, por lo menos los nuevos estamos aquí para hacer las cosas bien. No lo vamos a hacer bien siempre, igual que los viejos tampoco lo van a hacer bien porque somos humanos y es rares de humanos. Y lo único que creo que debemos todos llegar temprano porque cada vez que llega alguien tarde se atrasa todo. Entonces tenemos que regresar a lo anterior para ver entonces quién es más rápido o es, o sea, se atrasa todo, todo el trabajo que hemos hecho desde temprano. En este caso, mi voto es para Jocelyn, de verdad creo que le falta un poquito más de ganas a la hora de hacer las pruebas. Bueno, y mientras el equipo rojo descansa, Jocelyn es oficialmente la nueva nominada de esta semana y pasa automáticamente a colocarse la camiseta negra de nominaciones. Y aprovechando que están en estas posiciones, vamos a conocer las misiones.